Hay un hambre y una sede espiritual que solo Jesús puede saciar. Hay gente tratando de saciar el hambre y la sede espiritual con el placer, con el sexo, con cuernos, con drogas, con alcohol, con parranda, con logros, con dinero, con un montón de cosas. Pero nada puede saciar ese hambre espiritual, solamente Cristo. La Biblia dice que Él nos formó el pueblo de tierra. Los científicos después descubrieron que los mismos componentes están en nuestros cuerpos también. Hizo un muñeco de barro y ahí nos formó. Por eso nosotros tenemos que tomar agua a cada rato, porque si no tomamos agua nos hacemos polvo. Nos deshidratamos, nos morimos y después nos volvemos polvo, volvemos al polvo. Pero dice la Biblia que el Señor sopló sobre este muñeco que hizo y fue el hombre un alma viviente. Por eso no podemos salir de esta tierra con este cuerpo porque somos hechos del polvo de esta tierra. Y necesitamos agua porque fuimos formados con el agua. Y necesitamos el soplo de Dios porque de estas cosas también fuimos formados. Pero cuando no tenemos ese soplo de Dios empezamos a morir, a morir y a morir. Y ese es el vacío que la gente trata de parchar con otras cosas. Con parranda, alcohol, drogas, cualquier cosa. Pero eso es un maquillaje, nomás como que te pica la serpiente y vos te pones un maquillaje. Y el veneno está por dentro. Necesitamos del Señor. Gracias por ver el Señor.